muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top en este caso Juan Bautista Cecere a que le mando un saludazo te doy las gracias por la petición y espero que te guste me pidió que hablase sobre las que para mí son las mejores películas de Rocky este top va a incluir una parte más porque en total son ocho películas las que tenemos de Rocky porque voy a incluir las dos de Creed de spin-off que vale sí son spin-off de Adonis Creed el hijo de Apolo pero Rocky forma parte fundamental de estas películas entonces las voy a añadir en este top así que lo que vais a ver aquí es un top de mis mejores películas de Rocky incluyendo las de Creed comenzamos en el octavo puesto he situado a Rocky V del año 1990 como la peor película de toda la saga para mí el hecho de ver a Rocky Rocky arruinado y retirado no es lo que más me molesta pero creo que Rocky en ese momento no sabía por dónde tirar me refiero a la saga Rocky y optaron por lo fácil que es quien entrenase a alguien esto se ha repetido en la saga de Creed pero mucho mejor llevado en fin aunque disfrute de todas las pelis esta es la que menos me gusta Rocky arruinado y retirado del boxeo vuelve a su barrio allí conoce a un joven con aptitudes para boxear y decide entrenarle en el séptimo puesto he situado a Rocky III del año 92 esta me gusta mucho más que la 5 pero ha sido complicado elegir el puesto a cada una porque en fin me gustan todas esta no solo la escribía Stallone sino que también la dirigía como muchas otras de la saga en esta entrega tenían que enfrentarse a Kluber Lang Mr. T vamos LBA Barracus del equipo A y para mí es una gran entrega con un gran antagonista tras haber defendido el título 10 veces el campeón mundial del boxeo Rocky Balboa ha decidido retirarse sin embargo Kluber Lang un boxeador muy agresivo que ha ido escalando puestos a base de destrozar a sus rivales desea arrebatarle el título pese a la negativa de Rocky Kluber consigue provocarle para que acepte el desafío y esta vez el resultado del combate se presume bastante incierto contra su enemigo más devastador y peligroso el enemigo más peligroso el enemigo más peligroso ¡Va a verlo! Sylvester Stallone Talia Shire Burgess Meredith Carl Weathers Bert Young y introduciendo a Mr. T Rocky III una tradición americana En el sexto puesto tenemos a Rocky IV del año 85 esta película para mí marca un antes y un después en la franquicia tras ella nos llegó Rocky V que resulta ser la peor para mí pero luego tenemos Rocky Balboa que acusa la muerte de su compañero Creed a manos del rival de esta entrega y que es bastante superior a muchas entregas de la saga Iván Drago me parece de los mejores rivales y además tenemos uno de los combates más efectivos de la franquicia dejando fuera obviamente a las películas de Creed para mí esta es una gran película pero se tiene que conformar con este sexto puesto nuevas aventuras tanto personales como deportivas del boxeador Rocky Balboa que en esta ocasión debe enfrentarse a un duro y frío boxeador soviético llamado Iván Drago genialmente interpretado por Dolph Lander el quinto puesto es para Creed II del 2018 y quizás os sorprenda pero sí además casualmente coincide con que es la venganza del hijo de Apolo Creed Adonis contra el hijo de Iván Drago que aparecía en el anterior puesto aunque ciertamente hubiera estado bien algún que otro careo entre Rocky y Drago para mí es una de las grandes películas de la saga Creed, Creed II y Rocky Balboa son de las más emotivas para mí aunque toda la saga lo sea Rocky ahora sigue ejerciendo de entrenador y aunque esta nueva saga se centra más en Adonis para mí Rocky sigue siendo parte fundamental de ellas y si él no saliera para mí estas películas tendrían mucho menos sentido por cierto el final que le dan al personaje no puede ser mejor Adonis Creed se debate entre las obligaciones personales y el entrenamiento para su próxima gran pelea con el desafío de su vida por delante enfrentarse a un oponente que tiene vínculos con el pasado de su familia solo intensifica su inminente batalla en el ring afortunadamente Rocky Balboa está a su lado a lo largo de todo el camino y juntos se cuestionarán por lo que vale la pena luchar y descubrirán que nada es más importante que la familia en el cuarto puesto tenemos otra segunda parte en este caso Rocky II del año 79 la revancha ante Creed y Rocky para mí secuela entre las cuatro mejores películas de esta saga aquí Rocky hacía evolucionar a su personaje un poquito más y es que si algo bueno tiene esta saga es la evolución del personaje y de todos en general de cada una de las entregas una secuela que a mí me encanta Rocky Balboa el boxeador de Filadelfia disfruta de su efímera fama después de estar a punto de derrotar al campeón mundial de los pesos pesados apolocrit las ofertas publicitarias para el anuncio de productos no van bien debido a la limitada educación y falta de sofisticación del público por ello y debido a la falta de dinero y al embarazo de su mujer adrienne Rocky acepta la demanda de revancha del casi derrotado el tercer puesto es para Creed La primera entrega del spin-off de Apolo, donde su hijo Adonis recoge el testigo y el peso de la trama, en su sueño por ser un boxeador como su padre, a pesar de no haberlo conocido. Es del año 2015 y de verdad que disfruté muchísimo viendo esta película, pero sobre todo por la simbología que yo le encontré. A Stallone en esta entrega no le veo actuar, cuenta su vida a través de la vida de Rocky, que hemos seguido desde la primera película. Sabe que es mayor, que se está haciendo viejo, no, es viejo, tiene 70 y pico años pero parece un tío de 50. Sabe que debe dar paso a las nuevas generaciones, se convierte en el entrenador de Adonis y es una de las películas con más sentimiento, para mí, de la saga. El guiño a su hijo fallecido en una de las escenas es brutal, o las tortuguitas que se vieron en la primera película y que siguen estando presentes porque son las mismas en Creed y en Creed 2. Y, oye, son detalles que me encanta ver. Adonis Johnson no llegó a conocer a su padre, el campeón del mundo de los pesos pesados de Apollo Creed, que falleció antes de que él naciera. Sin embargo, nadie puede negar que lleva el boxeo en la sangre, por lo que pone rumbo a Filadelfia, el lugar en el que se celebró el legendario combate entre su padre y Rocky Balboa. Una vez allí, Adonis busca a Rocky y le pide que sea su entrenador. A pesar de que éste insiste en que ya ha dejado ese mundo para siempre, Rocky ve en Adonis la fuerza y determinación que tenía su enconado rival y que terminó por convertirse en su mejor amigo. Finalmente acepta entrenarle a pesar de estar librando su propio combate contra un rival más letal que cualquiera a los que se enfrentó en el cuadrilátero. El segundo puesto es para la sexta entrega de la saga. Rocky Balboa del año 2006, una secuela que llegó bastante tarde si tenemos en cuenta que la quinta entrega se estrenó en el 90, pero que para mí es de las mejores películas. De nuevo tenemos un estalón cuya actuación de un Rocky roto por las pérdidas o retirado le hacen tener unos monólogos profundos que llegan realmente al alma. Quizás su antagonista en esta entrega sea lo que menos pegue, nunca mejor dicho. Las tramas con su hijo son cerradas en Creed II, por cierto. El mundo del boxeo está tan devaluado que el campeón Mason Dixon no encuentra a un rival a su altura. Han pasado 30 años desde que Rocky Balboa, un hombre sin futuro, se le presentó la oportunidad de boxear y enfrentarse contra el gran campeón Apollo Creed. El coraje y la perseverancia de Rocky tanto en la vida como en el ring alimentó las esperanzas de millones de personas. Ahora, ya retirado, se pasa las tardes contando viejas historias a los clientes del Adrians, el restaurante que lleva el nombre de su esposa por la que todavía guarda un silencioso luto. Apenas ve a su hijo, que está demasiado centrado en su primera vida. El paso del tiempo y los golpes recibidos lo han hecho más humilde y lo han envejecido, pero en el fondo aún sigue siendo un luchador. ¿De dónde está eso? ¿De los 80s? Probablemente en los 70s. ¡Rocky Balboa! ¿Puedes hacerlo? Y el primer puesto, creo que no podía ser de otra forma, es para Rocky, la película original del 76. Un drama sobre el boxeo digno de admirar. Stallone consiguió crear un personaje prácticamente de culto dentro del cine con permiso de su otro gran personaje, Rambo. Con golpes tanto dentro como fuera del ring, muchos de ellos emocionales, es una película para ver, disfrutar y sentir. Rocky Balboa es un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con gran fuerza y voluntad, Rocky se prepara concienzudamente para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son para mí las mejores películas de Rocky, incluyendo el spin-off de Creed. ¿Cuáles son para vosotros las mejores películas de esta saga? ¿Os gusta? Si no habéis visto nada, os recomiendo que las veáis. La cronología es muy simple, es decir, es de la 1 a la 6 y luego las 2 de Creed y Creed 2. No hay pérdida ninguna, todas son seguidas y de verdad que es una saga que recomiendo bastante si os gusta el boxeo, si os gustan los dramas o si os gusta Estarón. Creo que es indispensable verla. Me gustaría que me dejarais en comentarios qué opináis de la saga, cuáles son para vosotros vuestra favorita o vuestro top personal. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a like!